La pandemia por el COVID-19 puso en vilo a toda la comunidad italiana en el extranjero. Por ese motivo, el Comité Córdoba lanzó un proyecto de asistencia para toda su comunidad y asociaciones. Este proyecto ejecutó una serie de servicios sanitarios, psicológicos, sociales y económicos legales para todos los compatriotas en el extranjero. Las líneas operativas fueron dos, una de carácter sanitario y la otra de carácter técnico-jurídico. Para lograr estos objetivos, el Comité Córdoba puso a disposición de su comunidad cinco acciones concretas. 1. La creación de un sitio web y folletos informativos sobre las medidas sanitarias, así como información sobre los servicios consulares. 2. La compra de dispositivos médicos sanitarios que se destinaron a los comités para que puedan realizar con seguridad sus actividades. 3. La organización de webinars para tratar temas relacionados con la emergencia sanitaria con la ayuda de médicos y psicólogos. 4. La contratación de profesionales técnicos, legales y financieros para ofrecer asesoramiento gratuito a las 80 asociaciones voluntarias italianas en dificultad y así cumplir ante el INAES. 5. Finalmente, la realización de cursos de formación profesional y en nuevas tecnologías para italianos en el extranjero. Para nosotros, la comunidad de italianos en el extranjero con mucho esfuerzo han desarrollado los anticuerpos de la solidaridad. 7. Cuarenta notificaciones paraahan la seguridad. 7. La oficina financiera con costo y financieros para�lo a la ayuda de la memoria y Enjoy the Institute of Technology